Desde dos minutos más, pues bueno, estamos aquí con un compañero, él es director de Comunicadores MX, es el periodista Luis Pantoja. Luis, el periodismo cada vez es más difícil de ejercerlo en el Estado de México. Pues después de tantos años te diría que sí, que es un enorme riesgo. Hoy para las reporteras y reporteros que están en calle, me parece que es un riesgo altísimo. Bueno, antes no lo vivíamos, a mí me tocó hacer mucho trabajo en calle, transmisiones y de no ser por Chimalhuacán, así te lo digo, de ahí en fuera en el Estado de México no teníamos ese problema de sentirnos tan profundamente amenazados. Y además, bueno, hoy con unas autoridades apáticas, insensibles y me parece que faltos de tacto también, por lo menos para tener un diálogo con la gente que merecemos cierto respeto, no es porque seamos ningún poder, somos los informadores y nada más. Al final de cuentas me parece que la muestra es muy clara, ellos están en una trinchera, nosotros en otra, enemigos somos de ellos, eso es bastante claro. Ahora, ¿hay varios, mucho tipo de periodismo? El que de alguna manera puede ser el oficialista y el que de alguna manera el irreverente. Bueno, yo diría que, y lo he dicho últimamente, el periodismo institucional que hay hoy en el Estado de México y sobre todo concentrado aquí en la capital del Estado de México, lastima mucho la esencia del periodismo. El otro periodismo, pues es el que debe existir, es el real. Nosotros estamos para, no solamente informar, sino en todo caso, para poner las situaciones que hacen evidente la corrupción en el Estado de México y otro tipo de temas también, pero cuando se tiene la mayoría de medios, lamentablemente, en manos de empresarios que además presionan terriblemente a los verdaderos trabajadores del periodismo, es muy difícil avanzar en ese aspecto y que han ganado porque tienen dividido al gremio, entre los que tienen amistad y muy buenos convenios contra los que no entramos en ese tipo de situaciones y que, por supuesto, procuramos hacer lo más que se pueda para ejercer nuestro trabajo y el periodismo. Seguimos viendo muchos ataques, vienen dos años del fallecimiento de Nevid y, pues bueno, apenas el fallecimiento del compañero Enrique y ahorita el ataque que tuvo Teresa. Sí, bueno, déjame decirte que yo siento un enorme respeto, así te lo digo, por Teresa Montaño, con quien ha sido muy amable con comunicadores en tener colaboraciones especiales y cuando me enteré de esta situación, por supuesto que me puse a las órdenes de Tere, porque es de la gente que se ha esmerado profundamente en ejercer realmente el periodismo, que ella es un verdadero ejemplo y si te das cuenta son las mujeres las que están haciendo un trabajo muy interesante, como la propia Violeta Huerta, que también hace un trabajo muy interesante y otras compañeras también a nivel nacional y a nivel local. Entonces, sí, el tema de Teresa Montaño, no me gustaría pensar que es una amenaza que va mucho más allá de las que ya había tenido y por lo mismo te lo digo así de claro, mi sugerencia para Teresa Montaño es que pidiera asilo, asilo político en algún otro país, porque protección aquí en el Estado de México no sé a quién se podría encomendar, porque a fin de cuentas no les interesamos, no les importamos. Esta es la prueba palpable de un fiscal que se siente amparado por los tres poderes, una fiscalía autónoma que se porta, es así, como un verdadero cuarto poder en el Estado de México. Muchas gracias. A tus órdenes.